de los motociclistas. Casanoticias de todo el país no se quedan callados, denuncian porque el reportero es usted. Vamos a empezar con Barranquilla, Atlántico, ahí está. Denuncian que sobre un puente cruzan los motociclistas peligrosamente. Este es un puente peatonal que está ubicado frente al colegio Germán Vargas Cantillo que está ubicado sobre la Circunvalar en la ciudad de Barranquilla. Últimamente el puente está siendo utilizado por las motos para atravesar al otro lado. No se justifica cuando es algo que es de uso para las personas para movilizarse vía peatonal y están los niños y muchas veces cogen a pitar y presionando para que los niños den permiso. En cualquier momento se puede ocasionar algún accidente. Tiene toda la razón. Los puentes peatonales no son para el cruce de motocicletas, por favor. De Atlántico nos vamos para la Cataca Magdalena. Julio Palomino denuncia la falta de vigilancia y mantenimiento en el cementerio del municipio. La policía no sé qué pasa porque en realidad mira el cementerio cómo se encuentra, sucio, sucio se encuentra el cementerio. Mira está también todo, todos los están robando y no pasa nada. No tenemos autoridad aquí, no tenemos nada y ya estamos cansados de esto. No puede uno embellecer su bóveda porque en realidad más demora uno llegar a su casa cuando ya todos se lo roban y no es justo eso, no es justo eso. No es justo, lógicamente. De Magdalena nos vamos para Cúcuta, en norte de Santander. Jennifer Ruiz denuncia que el parque del barrio San Gerardo se encuentra totalmente abandonado. Este es el parque del barrio San Gerardo de la ciudad de Cúcuta. Es un parque que lleva 10 años que ninguna administración local, ninguna alcaldía le ha querido meter mano. Es un parque que es un peligro para los niños. Están expuestos a caerse y a cortarse. Por favor, ayúdenos, Cazanoticias, que nos arreglen el parque para los niños. Está supremamente mal. El llamado de atención entonces es para la alcaldía de Cúcuta para que arreglen este parque y los niños por fin puedan jugar después de 10 años. De norte de Santander nos vamos para el sur del país Suárez, Cauca. Nayi Cabrera denuncia que en el corregimiento tan moral hay una quebrada absolutamente represada. Les queremos mostrar cómo se ve esta quebrada dañada. Llevamos meses diciéndoles que por favor nos ayuden con esta quebrada. Miren cómo es el peligro de los carros. Un carro bombearse aquí es fácil. Miren cómo está represada la quebrada. En cualquier momento puede hacer una avalancha y quedamos sin nada. Les quiero mostrar cómo quedó y dónde quedó según el puente de Pacho. Miren, no es por mentirles, miren, esta es la quebrada de la guayabilla. Y le creemos Nayi Cabrera, pero que también le crean y que actúen las autoridades de Suárez en Cauca. Envíe el video con su denuncia por WhatsApp a esta línea 32995-4854. En el Casa Noticias el reportero es usted y recuerde un consejo, no se quede callado. Denuncia.